Hoy vamos a presentar no solamente el informe del estado que guarda las actividades y los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda en cuanto a la búsqueda de personas, la identificación de personas con vida, el tema vinculado con los hallazgos en fosas clandestinas y los trabajos de identificación forense, sino que vamos a incorporar varios elementos nuevos en este informe. El primero, un análisis y el primero que se realiza de carácter histórico de la evolución del fenómeno de fosas clandestinas en el país, partiendo de señalar que lamentablemente no existe información suficiente para tener un dato contundente, sin embargo, se ha venido reconstruyendo la información a partir de la que se dispone de la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y de distintos organismos, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Investigaciones de Carácter Académico. Vamos a dar cuenta por primera vez de información sobre la identificación de cuerpos encontrados en estas fosas clandestinas y el número de cuerpos entregados con dignamente a sus familiares. Y se estará informando también del avance que tiene la instrumentación de las acciones acordadas en el Sistema Nacional de Búsqueda, particularmente en los temas de la instalación de las comisiones locales de búsqueda, el ejercicio de recursos y el desarrollo del mecanismo extraordinario forense, para finalmente dar a conocer hoy siete instrucciones que ha emitido el señor presidente de la República con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, al que vamos a emprender en fortalecimiento de los trabajos que aquí se han venido desarrollando. Yo le pediría a la comisionada Carla Quintana, quien encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda, de cuenta de estos hechos y daremos a conocer al final las instrucciones que ha emitido el señor presidente. Muy buenos días a todos, a todas. Con su permiso, señor presidente. En primer lugar, hoy, que se conmemora el Día Internacional contra las Desapariciones de Personas, reiteramos nuestro compromiso desde la Comisión Nacional de Búsqueda y desde la Secretaría de Gobernación, siguiendo instrucciones del presidente de la República, con la búsqueda de las personas desaparecidas, reiteramos nuestro respeto a las familias que están buscando a sus seres queridos desde hace muchos años. Y en este momento queremos reiterar el compromiso y la obligación que se tiene en la búsqueda de las personas por parte del Estado mexicano. Es una obligación del Estado mexicano la búsqueda de las personas desaparecidas y en ese sentido vamos a dar cuenta de algunos de los avances que ha trabajado la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda como conjunto. En primer lugar, reiterar, tal como dice ahí, que el principio rector de la búsqueda de personas siempre es en vida y en ese sentido el Sistema Nacional de Búsqueda, conformado por muchas autoridades en concreto para la búsqueda inmediata, las fiscalías estatales, la Fiscalía General, junto con las comisiones locales de búsqueda y las policías, trabajamos cotidianamente en la búsqueda inmediata, búsqueda con vida. Aquí tenemos que reiterar también o recordar que existen diferentes formas de búsqueda. Tenemos evidentemente la búsqueda inmediata, tenemos la búsqueda jurídica. Por ejemplo, hay muchos casos que llevan varios años y que hay mucha información en los expedientes, en donde se tiene que volver a revisar para hacer búsquedas también dentro de los expedientes. También existe la búsqueda judicial, que es a través de presentar amparos ante los diferentes jueces para poder encontrar a las personas de manera inmediata. Está la búsqueda en terreno, y aquí quiero reiterar que la búsqueda en terreno no es exclusivamente buscando fosas clandestinas. La búsqueda en terreno también es en cárceles, en hospitales, en lugares de institucionalización de personas. Y también, finalmente, otro tipo de búsqueda es la búsqueda de identificación humana o forense. Vamos a hablar de las fosas clandestinas. Y antes de iniciar hablando de esto, quiero reiterar que no se trata de números, se trata de miles de personas que están buscando a sus familias y que están ausentes en sus casas. Además, estos datos del horror los estamos dando con todo el respeto y la responsabilidad desde el Estado Federal. Es muy importante decir que es la primera vez que se da este dato que ustedes tienen enfrente por parte del gobierno federal. Es la primera vez que oficialmente desde la Secretaría de Gobernación, desde el gobierno de la República, se hace un reconocimiento del número que tenemos de fosas clandestinas desde finales de 2006 a la fecha. Como bien decía el subsecretario Encinas, hay esfuerzos importantes desde la academia, desde la sociedad civil que habían hecho este recuento de fosas. Por supuesto que este número, tal como lo decía también el subsecretario, es un número dinámico que estamos revisando, que tenemos que corroborar, que vamos a corroborar no sólo con las diferentes instituciones, sino por supuesto con las familias que han estado presentes en muchos de estos lugares. Como pueden ver ahí, desde finales de 2006 a la fecha tenemos un total de tres mil 24 fosas clandestinas, en los estados con mayor número, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. También por primera vez en ese mismo periodo, en el conteo histórico, tenemos un aproximado de cuatro mil 874 cuerpos. Los datos, insisto, son datos dinámicos que seguimos corroborando y seguimos trabajando con las instituciones y las familias. Al repunte, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Ustedes van a ver, tanto en la gráfica anterior como en esta, al final hay una gráfica que dice Fiscalía General de la República, son los trabajos donde la propia Fiscalía General General de la República a lo largo y ancho del país hace intervención directa a estas fosas clandestinas. Por supuesto que podemos desagregar cuáles de esas fosas corresponden a qué estado. El siguiente, por favor. De la información, y aquí sí quiero subrayar, de la poca información que tenemos hasta el día de hoy y que seguimos reconstruyendo, junto con las diferentes fuentes de información, la propia Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías, algunas que han dado información, la Universidad Iberoamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Podemos sacar esta gráfica inicial de cuándo parecería haber habido un repunte en el hallazgo de fosas. Esto no quiere decir que los hechos que llevaron a realizar esas fosas fueron en esos años, sino fue en el momento del hallazgo de las fosas. Como podemos ver, hay un repunte en 2011, después en 2016, luego en 2017. Y, por supuesto, esto también está relacionado muy fuertemente con la búsqueda que han emprendido las propias familias en todos estos años anteriores. Ahora bien, tal como habíamos venido informando anteriormente, tenemos desde el 1º de diciembre hasta el 14 de agosto, que fue el último cierre que tuvimos, un total de 522 fosas halladas, que ya están incluidas en el informe previo. Y están en los primeros lugares Colombia, Colima, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Chihuahua. Con 671 cuerpos en los primeros lugares, Sinaloa, Colima, Jalisco, Sonora y Chihuahua. En esta gráfica podemos ver que evidentemente no sólo se cuentan o se encuentran cuerpos, sino también restos de cuerpos, restos óseos que no necesariamente están incluidos en la gráfica anterior. Este también es un dato que por primera vez se da oficialmente, es el número de personas, de cuerpos sin vida identificados en el periodo de 1º de diciembre de 2018 al 14 de agosto. Como pueden ver ustedes en la gráfica, de los 671 cuerpos que se mostraban en la gráfica anterior que se han encontrado en este periodo, 200, según nos informan las propias fiscalías, esto quiero decir que el dato es de propias fiscalías, se han identificado 200 cuerpos. Esto no quiere decir que estos cuerpos hayan sido entregados, simplemente es lo que las propias fiscalías manifiestan haber identificado y ahí está la gráfica. En la siguiente gráfica, también de conformidad con la propia información otorgada por las fiscalías, de ese porcentaje se han entregado a sus familiares 116 cuerpos, es decir, de los 671, 200 se han identificado por las fiscalías y de esos 116 han sido entregados a sus familias. Este es un dato, insisto, que por primera vez se hace público y es la primera vez que desde el gobierno federal se lleva un seguimiento cotidiano y de manera diaria a lo que está sucediendo con la identificación y la entrega de cuerpos. La siguiente, por favor. Ahí está el porcentaje al que me he referido. Por otro lado, la siguiente. Les informo que de marzo para acá, recordarán que en marzo había un aproximado de 10 comisiones locales de búsqueda formadas y desde que el presidente de la República reinstala el Sistema Nacional de Búsqueda se han venido conformando las diferentes comisiones locales de búsqueda y, al día de hoy, tenemos ya 25 comisiones de búsqueda conformadas, la gran mayoría de ellas con titular, las cuatro con encargado o encargada de despacho. Y hay siete estados que aún están en proceso de creación, Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Chiapas. Sí quiero decir que Sonora, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo van bastante avanzados en la pronta creación de sus comisiones. Hasta el día de hoy se han entregado cerca de 48 millones de pesos a siete comisiones locales, que son quienes en una primera etapa, ya habíamos informado, habían hecho esta solicitud de subsidio y la gran mayoría de las otras comisiones han estado haciendo solicitudes a la Comisión Nacional de Búsqueda en las últimas semanas para recibir el subsidio correspondiente. Entonces, estamos muy avanzados en eso y se prevé, si se presentan todos los documentos que van, insisto, muy avanzados, que se estén entregando en el mes de septiembre un aproximado de 123 millones de pesos en subsidios para… del gobierno federal hacia las comisiones locales de búsqueda. La siguiente, por favor. El presidente de la República nos instruyó en marzo a realizar el primer diagnóstico nacional forense. En consecuencia, junto con la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda realizamos el primer diagnóstico nacional, en el que no sólo se envió, no se trataba de enviar simplemente un cuestionario, sino también de estar presentes. Estas tres instituciones fuimos directamente a la mayoría de los más de 250 anfiteatros que hay en el país para corroborar la situación en la que se encuentran estas instituciones y que son visitadas por… la gente que está buscando a sus familiares va cotidianamente y ellos saben la crisis en la que nos encontramos. Con base en este diagnóstico hemos realizado tres acciones principales y estamos construyendo otras más. En primer lugar, apenas a principios de esta semana se firmó un convenio de subsidio con el gobierno de Coahuila para entregar 90 millones de pesos para la creación de un centro de identificación humana. Se prevé que este centro no sólo atienda la crisis en Coahuila, sino también una vez realizadas las reformas normativas que sean pertinentes, se convierta en un centro regional de identificación humana. Por otro lado, tal como habíamos informado, se prevé la creación de cementerios forenses, de los llamados cementerios forenses. Al día de hoy tenemos solamente dos estados que han cumplido con toda la normativa y todos los documentos que se requieren para poder avanzar en este proceso y estamos construyendo administrativamente que esto pueda llevarse a cabo lo antes posible. Y en tercer lugar, y que es muy importante, estamos creando junto con las familias, y sí quiero subrayar, junto con las familias, la sociedad civil, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y diferentes autoridades, señor presidente, federales. También está la CONAGO, está la Conferencia también de Seguridad Pública, es decir, son mesas de trabajo muy completas en las que estamos construyendo lo que las familias han venido reclamando y pidiendo por muchos años, un mecanismo extraordinario forense. Estamos en conversaciones desde la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, estamos coordinando estas mesas para poder avanzar lo antes posible para atender a la crisis forense que luego de este diagnóstico corrobora y nos da mayor información para poder generar no sólo una política pública en la vía ordinaria, que por supuesto es necesaria, sino también en la vía extraordinaria con cooperación internacional. Eso sería cuanto, reiterando nuestro compromiso de seguir trabajando junto con las familias en la búsqueda de las personas desaparecidas. Con permiso. Bien, de manera muy puntual, debo informar que el día de hoy el presidente de la República ha dictado las siguientes instrucciones a distintas dependencias del gobierno federal. Primera, se refrenda el compromiso absoluto del gobierno federal en relación con esta grave violación a los derechos humanos. La búsqueda de personas, y debo subrayarlo, la búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de esta administración. Reiterando siempre que el principio rector de búsqueda en vida es el fundamental y que, en caso contrario, debemos trabajar para regresar a las personas sin vida, a sus familias de manera digna. Segunda, el presidente ha instruido aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales. Para ello, se ha instruido a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar dicha aceptación a partir del día de hoy, 30 de agosto de 2019. Esto en congruencia con la suscripción que ya hizo el gobierno mexicano de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2007, así como las recomendaciones que emitió ya Naciones Unidas en materia de derechos humanos en marzo de 2019, con lo cual se da un paso muy importante en el reconocimiento de las competencias de este comité. Tercera, se hará una invitación oficial al Comité contra la Desaparición Forzada para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre del año 2020. Esto hay que señalar que es la solicitud que ha quedado pendiente por parte de Naciones Unidas, es una solicitud que se presentó en el 2013 y que recurrentemente el gobierno anterior se negó a dar, evidentemente buscando no solamente invisibilizar este problema, sino tratar de ocultar realmente la magnitud de la tragedia que se tenía. Esto es un vuelco de manera muy significativa en la política del gobierno actual en la relación con los organismos internacionales, que como lo ha dicho el presidente, no solamente estamos abiertos a la cooperación internacional, sino al escrutinio internacional, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Cuarta, atenderemos las decisiones internacionales para avanzar en la construcción de soluciones amustosas. Para ello, se está instruyendo a las distintas autoridades federales, particularmente a Gobernación de Relaciones Exteriores, para atender las decisiones internacionales con relación a los casos de desaparición y avanzar en soluciones amistosas en la materia. Quinto, se establecerán distintos convenios de colaboración científica. El día de hoy se suscribirá un convenio con Conacyt para que a través de sus distintos centros, particularmente los centros de geomática, se realicen las actividades para fortalecer los trabajos de investigación en el campo de análisis de contexto que nos permita atender el desarrollo de programas regionales de búsqueda, atendiendo las preocupaciones de las familias. En sexto lugar, se instruye para presentar de manera inmediata a la verdad posible una iniciativa legislativa o normativa que permita hacer efectivo el mecanismo extraordinario de conferencia, al cual ya se hizo alusión en la intervención anterior. Y finalmente, y esto se ha discutido también con el Gabinete de Seguridad, se comisiona a la unidad de búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esperemos que sean por lo menos 200 elementos con sus binomios caninos, a la Comisión Nacional de Búsqueda para llevar adelante con el respaldo de ellos todas las tareas de búsqueda de las personas en nuestro país. Estas siete instrucciones las agotamos de inmediato y vendrán a fortalecer ya los trabajos que se vienen desarrollando con la anterioridad.